¿Qué bailes para mí? Quiero verte sudando, bailando bien sexy Quiero verte sudando, bailando bien sexy Quiero verte sudando, bailando bien sexy Diga no sabe nada de más, que la gana viene para la parte de atrás La goma, la sombra, la luna, la despeja y suda, suda, a mi suda Que suba la temperatura, la misma aventura, con tu cuerpo que se indure en una noche oscura ¡Oye! Quiero verte sudando, bailando bien sexy 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 Quiero verte sudando, bailando bien sexy